Al estar en recorridos de seguridad y vigilancia, un ciudadano solicita el apoyo para la detención de un vehículo color vino en el cual iban a bordo un aproximado de seis personas, las cuales minutos antes robaron en el Oxxo en la colonia Matilde, señalando el vehículo de los presuntos responsables. Por lo anterior, inician el seguimiento del vehículo reportado, logrando detenerlo a la altura de la entrada a Telles, dirección con Ciudad de México. Al realizar una inspección al vehículo marca Hyundai Grand i10 color vino, donde viajaban los presuntos responsables, se localizó en la cajuela tres bolsas de color negro, las cuales en su interior contenían varias prendas de vestir con sensores de seguridad y etiquetas de las marcas Zara, Ferrioni y Tommy Heidfiger. Elementos de la Policía Municipal de Pachuca acudieron al Oxxo de la colonia Santa Matilde para tomar contacto con el encargado del establecimiento, el cual informa que las personas detenidas sustrajeron mercancía, cervezas, las cuales no pagaron. De manera simultánea, agentes adscritos a esta secretaría acudieron a la tienda Zara, ubicada al interior de Plaza Galerías, tomando contacto con el encargado de seguridad del establecimiento, el cual reporta que al lugar ingresaron varias personas y sustrajeron diferentes prendas de vestir, identificando plenamente a las personas detenidas como los responsables de la sustracción de las prendas. Los detenidos, dos masculinos de 40 y 35 años, así como cuatro féminas de 42, 36, 33 y 21 años, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones de atención de seguridad, realizando reportes al 771-711-0707, el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al día.